Bueno gente, en este video estaré realizando sus retos que me dejaron en Discord. Si quieren una parte 2, voy a poner una meta de 25 likes. Así que bueno, dejen su like, suscríbanse y comencemos. Bueno gente, nos encontramos en el primer reto de este video. Y bueno, este reto es que voy a hacer un Manhunt al revés. Es decir, yo voy a cazar a los espectadores. Así que, deseen un suerte. Mucho mejor. Tres, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, voy. Están como a 300 coordenadas, creo. Ok, estoy viendo con los parles. Creo que están cerca. Tengo sus coordenadas, así que ya los voy a encontrar. ¿Me pasa dónde están? Espera, estaban por aquí, estaban por aquí, estaban por aquí. Creo que están aquí. Creo que están hasta aquí. ¡Oh! Antorchas. Uy, 100% están aquí. 100% están aquí, 100% están aquí. Algunos centímetros más tarde. Ahora sí me puedo ver. ¡Uy! ¿Vos esos name tags? ¿Vos esos name tags? ¿Vos esos name tags? ¡Uy! ¡Ah, no tengo el escudo! ¡Uy, ya me ha dado crack! A ver, voy a estar un poco apiado. Yo, que tú, huyo. A ver, lo voy a dar 10 segundos. 3, 2, 1, voy. ¿What? ¿Dónde se metió? Aquí, aquí, 100%. ¡Ay, no te lo creo, lo perdí! ¿Lo bueno? ¡Encontré algo, encontré algo, encontré algo! ¡Encontré algo! Espera, estoy shifteando. ¿Por qué he bajado, por qué he bajado, por qué he bajado? No me pueden pegar, porque si no, no se va a dar cuándo que estoy aquí. No, maldición. No se va a dar cuándo, no se va a dar cuándo, no se va a dar cuándo, no se va a dar cuándo. No se va a dar cuándo, no se va a dar cuándo, no se va a dar cuándo. ¡Dale! ¡No se va a dar cuándo, no se va a dar cuándo, no se va a dar cuándo. ¡No se va a dar cuándo! ¡Mas 593! Y esto es para allá. 665 es para allá. ¡Uy! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo vi! Ya, lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. ¡Es el último, es el último! Bueno gente, estamos en la primera partida Y bueno, estamos realizando un reto Que nos hiciste nuestra compa en Joshua Y bueno, el reto es que solo podemos usar el pico No podemos usar los pan, no podemos usar el hacha Así que bueno, compramos el pico Compramos TNTs Y vamos a ir a rushear Debo confesarles algo, que es un dato medio gracioso Es que yo ya estaba grabando hace un rato Y de hecho jugué una partida 4x4 En la que este Milatrijardien Me rompieron cama y maté a los demás Pero no estaba grabando Así que bueno, aquí estoy de nuevo grabando Este, el reto Y bueno, vamos a ver como nos va esta vez Porque la anterior partida me había salido perfecta ¡Ay! No, no, no puedo hacerle esto No puedo hacerle esto No puedo hacerle esto, no puedo hacerle esto Me persigue, ¿no? No, no me persigue, ya, ya Entra su isla, espérate Vengo por aquí No, espérate, espérate Tengo que meter a este tipo Uno nos va a llegar a la cama ¡No! Estuve cerca, men Así que bueno, compramos el pico mejorado Porque ya, con ese pico ya podemos hacer algo de daño La verdad, con el pico de madera Creo que es un corazón Si no, si no estoy mal Ah, ya, se ha ido a China Y luego se regresó O sea, es que la gente que es muy astronauta la verdad No, no le ayudas, no le ayudas No le ayudas, tamarindo Ya, pido, ya, pido, eh Ah, astronauta también Porque aquí en el universo No queremos astronautas como tú Así que bueno, venimos por aquí Venimos por aquí Cállese acá Ay, me iba a pegar con el... No, 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 no Pero bueno, venimos aquí Chau Chau Oh, vámonos Tenemos cuatro diamantes Ya, ya, esto no sirve, esto no sirve ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Nos entra, nos entra, nos entra Nos entra Pucha, 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 pucha ¿Qué miras? ¿Qué miras? Sal Pobrecito Oh, no había nadie en isla Era, era Beth A ver, salto aquí Llegamos, perfecto Venimos por aquí, venimos por aquí Venimos, ay, venimos por aquí, venimos por aquí, venimos por aquí Venimos por aquí Matamos a este tipo por aquí No lo matamos, pero lo necesitamos Ah, me quiero matar de nuevo, así que salto ¿Cómo pongo bloques? Bien, 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 bien TNT Para que rompa el esto TNT, para que mate el... ¡Ah, su máquina, se fue a China! No, era para que le haga la final Dime que no es el full diamante, porque si no, no lo mato ni broma Dale, es un full hierro ¿Le pongo bloques? ¿Te doy un hit? A ver, yo no pienso pepear contra dos ¿Pongo TNT? ¿Se hacen daño? ¿Se va a China? ¿Se baja la mitad de la vida? ¿Cómo te comía? ¿Cómo te comía? ¿Cómo te comía? ¿Cómo te comía? ¿What? Es que el tamarindos Es un noob Ahora este tipo viene por aquí Lo vamos a pepear Vuelvo a la isla Se cayó uno A ver, ¿cuánto que se cae el otro en cinco? Cuatro En tres En ¡Ay, Dios! Ya me voy a ir a China Toma una captura de cocina Ya está, ahora que estoy en China Haré cuenta de vuelo No tiene Fireball No tiene Fireball ¡Vamos! ¿Aquí le hay a China también? ¿Dónde me voy a ir a China? No ¡No! ¿No crees que me hagan la pena de aquí? Ya, recorreo ¡Ay, Dios! Bueno, gente Último intento de este reto Si lo logramos, lo logramos Si no, no Así que bueno Vamos a estar queriendo a Jord... ¿Cómo se llama? Jordán... 1034 Veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Estaría bueno que me vaya a chatar al medio Bueno, vamos a ir Ponemos cuántas meraldas Vamos A ver, este tipo ya me entiende Un poco más, ¿verdad? Vete, agarramos un poco de diamantes aquí Ya está El pan ha gustado Vámonos Hay que devolvernos a la isla O sí Esmeralda falta ¿Cuántas? Ya está Ya está, compa Pon... Ponle esto Ya, bien Vamos bien Vamos bien Eh, mi compa y yo Ya nos estamos comenzando A entender mejor Así que bueno Voy a ir a anunciar Hemos llegado a la isla De los rosas No, no me digas que tienes fireball Por favor Déjame ver si te tiro Te mandé a China ¡Te mandé a China! Ya, final La final La final No, estuve cerca Ay Dios ¿Te puedo matar este rápido? Uy, maté a este Dale, hago team wave Hago team wave Le di unos cuantos golpes ¿No se curó? Ah No, debí pegarle Debí pegarle Bien, mi compañero mató al rosa Qué capo mi compañero Ahora, no juega tan mal Después de todo Voy a ir a matar A un full diamante Si lo mato Este video debe llegar A 20 likes Ya está ¿Es bien? ¿Verdad? Ay, te dije Que pvp es limpio Te dije Que pvp es limpio Cochino Pelea de alturas Pelea de alturas Pelea de alturas Dale 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 Mate al azul Ya está gente Eh, ya saben Dejan su like Y se suscriben Para hacer más ratitos Cuidado rápido No ¿Cómo? Le mandé a China Chao Oh, estoy comenzando A entender más esto La mecánica De usar el pico Lo estoy entendiendo más Si acabo el video Y no está grabando Ya me rindo Te mato al verde Y luego tenemos que ir A matar rápidamente A los ocuas No, ya está aquí Ya está aquí Ya está aquí Ya está aquí Ah, tengo tres tenetes Voy a estar De manera estratégica ¿Está primero? Ya, la segunda La tercera Oh, vamos GG, gente Bueno, ni modo Haremos una detención Pero por el contenido Será No Por el contenido Nada No Cochino ¿Dónde estás? Cochino Ya te vi Ya te vi ¿Cómo? ¿Son los acuas? Son los acuas No Ah, mi compañero ¿Qué? Ah, estaba solo Bueno, GG, gente GG Hey, estimado Déjame pongo voz Aprende no te sale el copy Aquí Estefan y yo Te retamos A que hagas un Waterdrop Hasta la altura máxima En Bedwars ¿Qué opinas de mi reto? ¿Te gusta? Espero que lo logres Y si lo logras Eres un pro Sobre Bueno, gente Ya escucharon a Miller Y ya escucharon a Bulol También Bueno, vieron a Bulol Y bueno En esta partida Nomás tengo que hacer Un Waterdrop Subir hasta la altura máxima Y hacer un Waterdrop O sea, es bastante simple La verdad Bueno, este Hemos llegado a la altura Así que miren Chequen esto Pumba Hemos llegado a la altura máxima Y chequen esto Pumba 360 Pum Vámonos GG Bueno Ahí está Hemos reto completado Y bueno Vamos con el siguiente reto What? ¿Estoy solo? Bueno Bueno, gente Este Siguiente reto Y bueno Yas Perú Nos deje el reto De que Vergas Pero no podemos Dejar de correr Así que bueno 3, 2 Bueno Voy a estar corriendo Todo el rato Así que agarramos Más minerales Bueno, a ver Vamos a ver Qué tal nos va Aunque va a ser un poco Difícil la verdad Porque estoy solo En partida de dobles No sé por qué No sé por qué No sé por qué Dice eso Pero bueno Ya está Postdata Él dijo que sí Podemos abrir El inventario Así que bueno No podemos dejar de correr Pero sí podemos abrir El inventario Así que bueno Cubrimos la cama Rápidamente así Así rápidamente Así rápidamente Así rápidamente Tiene un problema Y no puedo Estar corriendo Todo el rato Así que bueno Compramos Unas cuantas cosas Unas cuantas herramientas Y vamos a ir Voy a intentar correr Pero si dejo Si dejo de correr Y camino Es por eso La cosa es que si corro Y pongo el esto Me mantengo quieto O sea si pongo El de correr Y pongo el de hacia atrás La S Este O sea Entienden ¿No? A ver Tengo que construir Ay no Ay Dios No puedo O si no A ver Voy a hacer así Ay Dios No puedo No puedo No puedo Te lo juro que no puedo Así subimos Subimos un poco Y ahora Ponemos El hack Y vamos a poner así Avanzamos Ponemos el hack Y ponemos así Ponemos Avanzamos Ponemos el hack Algunos centímetros Más tarde Y en la keystroke Pueden ver que yo Presiono Todo el rato La B doble Pero presiono la S Así que ya llegamos Pum Ya no podemos Dejar de avanzar Así que Corre Dios Me paso de Uy Y a los verdes Le llegan a los A los amarillos También Uy Casi me sale Casi me sale Te lo juro Casi me sale Estoy corriendo Estoy corriendo Estoy corriendo Estoy corriendo Estoy corriendo Ni se da cuenta Te lo juro Ni se da cuenta Ay te lo juro Ah Uh Vámonos GG Gente Ahora Estamos corriendo Estamos corriendo Estamos corriendo El raso McQueen El lifehack ese que descubrí Está muy bueno En serio Está muy bueno Para este reto What? Ya Tengo que subir rápidamente Pum Llegué 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 Sigo corriendo Sigo corriendo Sigo corriendo Nos queda un verde No me hice la del bloque Subo 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 Abre ¿Uso el hack? No El reto es que no puedo dejar de correr No me comió Ya fue Bueno Ahí ¡Gracias!